Que podemos decir que esto, que este sonido, que en este momento escuchamos todos, es apotiótico. Acá en el CNI, tiene convenios con diversas entidades, con la ciudadanía de potenciar a nuestros talentos en los diferentes campos. La bandera editorial, la bandera provincial y el bosque de Ariadete. Quien no se sienta orgulloso de haber pasado por esas aulas, no es el hino. Y al ritmo de flor en la cadera, un tema conocido y emblemático de nuestra música peruana. Ellos siguen el paso de decirle... Con Callardía, empuje y honor, el CNI hace su paso correspondiente para recordarnos a todos que el Seúl está en fiesta. Para recordarnos que hoy estamos operando nuestra patria. ¡Vamos! Porque ese es el ensuelo.